...validosa, que de nada le sirve el dinero, que te mueren los mismos dos pobres. Y tú no vas el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, consiguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, y amándolo y me adorécero. Con los pobres me quitan soltero, y me estrella tan más poderoso, soy un amad y sincero destino, he nombrado mi propio destino, y repito la mano al anillo. ¡Era rico jamás me lo mío! Yo nunca tuve el calor de un bebé, mis pobres viejos trabajaban tanto, y nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el yato. Yo no fui a la escuela, yo crecí vegano, para esas cosas no alcanzo al pobre, las letras no entran cuando usted tiene hambre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esa es mi gente que por nada dejo, aunque volviera a sufrir igual. Soy cabalista, pero honesto, he nombrado mi propio destino, repito la mano al anillo. Pero al ritmo de amarme al anillo.